de lo mejor en esta bonita tarde, bonito sí señor, por supuesto, estamos totalmente listos, vamos a iniciar sabroso damas y caballeros, vamos a invitarlos a bailar sabroso esta noche, el numerito para mi compadre, publicidad es el triste vamos a invitarlos a bailar, hoy para mi chamaca Katy, ya presente, vamos a bailar, oye como inicia, vamos a bailar Estudio 6GM, buenas noches, bienvenidos, oye como inicia, vamos a bailar, vamos a gozana, hoy con sonido candela Vámonos ricos, vamos a bailar, venga, véngale Venga mi chamaco triste, todas las estrellas del éxito, oye como dicen Vamos a iniciar sabroso Vámonos ricos, cualquier sonido rítmico, esta noche, bien toca ¡Vámonos ricos! Estéreo Nova 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 Bueno, damas y caballeros, estamos iniciando bonito para ustedes, por supuesto.